Hola amigos, mi nombre es Rodrigo Nicolás Vásquez y los he estado invitando y he estado promoviendo desde hace dos años las mixtequitas con un toque especial de la casa en el cual descarchamos el vaso con chilito lo preparamos con sal de mar con sus hielitos, respectivos hielitos una copita de cedrón que es lo que le da el sabor a las famosas mixtequitas esto es de nuestro amigo Eliazar el famoso conocido como Don Chachá es el que las inició nosotros nada más la estamos siguiendo preparando para que no se pierda esta bebida plajaqueña que hemos seguido promoviendo para que ya quede como una bebida plajaqueña y en todos los estados cuando vengan a Tlaxiaco prueben esta bebida que es a base de cedrón fermentación de aguardiente su sal de mar y su bebida que le estamos poniendo toque de escuer y esto es una mixtequita es star aquí ¡Gracias!